Capitán Harvey, bienvenido a la voz de los que sobran. Gracias, Alexandra. Buenos días, Daniel y Mauricio. Buenos días, ¿cómo estás, Capitán? ¿Quién quiere partir, Daniel? Tú tenías muchas ganas de conversar con el Capitán hace mucho rato, la verdad, ¿no? Sí, la verdad es que uno como que siente que el ejército es una institución que es de todos los chilenos y que busca defender la frontera de nuestro país y entonces uno tiene que tender a pensar que lo que uno quiere es que adentro esté limpia y ya se hayan ido todos los elementos y personas que podían ensuciar el alma de Chile. Pero nos encontramos con una cosa que nos vemos atornillando al revés, digamos. O sea, una persona que hace una denuncia respecto de ciertas cuestiones que oscura, primero lo sancionan en lista, lo hacen acusaciones penales y al final terminan echándolo de la institución. Entonces es una cuestión que uno no entiende, por eso queríamos tenerlo y que nos explicara usted su visión de lo que pasó, un poco, yo sé que es un poco largo, pero tratando de sintetizar qué pasa en todo este periodo, digamos, Capitán. Sí, Daniel, bueno, tal como lo ha resumido recién, la verdad es que no existe la posibilidad ni todavía estamos culturalmente preparados para hacer denuncias dentro de la institución. Es algo sintomático, se entiende que el que hace una denuncia, y así lo ha puesto en documento el comandante en jefe, lo hacen contra la institución cuando la verdad es que es al contrario, es a favor de la institución. Aquí yo creo que si algo nos une es lo que acaba de decir, que sí queremos que le vaya bien al ejército, que le vaya bien a las fuerzas armadas y de orden también, entonces la crítica o tratar de hacer cosas por esas instituciones es por el bien de la institución. Así que, y las denuncias que yo hice en sus minutos son contra determinados miembros de la institución, no contra la institución, insisto, al contrario. Y aquí la señal que se está dando por parte del ministro Espina es totalmente contraria a su lema de la tolerancia cero a la corrupción. Y en hechos concretos, yo intenté hablar con él treinta y dos veces. ¿Treinta y dos? Solo me recibió de acuerdo un año, pero para... Treinta y dos, Alejandra, treinta y dos registradas por ley del lobby. Inimplicablemente hay periodistas que han intentado pedir el registro de estas treinta y dos solicitudes, el ministerio se las ha denegado, pero yo las tengo registradas con código alfanumérico, es decir, existen. Claro que sí. Y así cuenta la Comisión de Defensa el nueve de junio, recién pasado, el martes. Con hechos clarísimos, o sea... Mauricio. Mauricio. Te saludo, te quería preguntar eso, porque entiendo que por lo pronto el comandante en jefe del ejército, a pesar de que fue invitado a esta comisión, no asistió. Tú estás mencionando las treinta y dos veces que invitaste, que has pedido una audiencia con el señor Espina, que uno esperaría, que quisiera saber, que ha habido una organización de fondo y de una política de encubrimiento de aquellos fraudes dentro de una institución que él tanto defiende, sería interesante. Yo tendría la curiosidad, por último, por responsabilidad de cargo, de escuchar de qué trata esa acusación, para saber si es verdad o no, digamos. Porque si no te han negado la audiencia treinta y dos veces, me imagino que ya queda suficientemente claro que no me interesa conocer eso, digamos, ¿no? Si la pregunta tiene que ver precisamente con eso, esta acusación es tuya, estas denuncias son desde el dos mil quince, está muy bien acreditada, malvisación de fondo, estafa dentro del ejército, y esta existencia de una red de protección de la corrupción dentro de la misma institución. Tú lo traes, dijiste en una radio, amiga, que el comandante en jefe no podía estar actuando como si fuera este cartel de Cali. ¿A ti te parece que ese es el nivel de lo que has logrado percibir dentro de la institución respecto de cómo se han protegido para no abordar este tema? Sí, totalmente. Bueno, Mauricio, y primero agradecerte a ti la imparcialidad y el apoyo desde que estuviste en Bienvenido cuando conversamos el 21 de marzo del año pasado. Por lo que pasa, sí. Estuve revisando eso también. Y claro, por supuesto, no se puede estar actuando de esta forma extraña, y es algo sintomático, no es que yo lo venga, yo no soy el único, hay algunos también que han denunciado antes y han tenido el mismo destino. ¿Y sintomático por qué? Porque no hay protección al denunciante. Se toma como un enemigo. Sintomático porque el año pasado, se acordará, en el 10 de agosto del 2019, salió en dos titulares, la Vigo Vigo y la tercera, que la inteligencia militar espió a cuatro denunciantes de corrupción y a don Mauricio Baibel. Lo único que tenemos en común, esos cuatro militares, los que me incluyo, y don Mauricio Baibel es haber denunciado un hecho de corrupción. Entonces, ¿en qué minuto se pierde la inteligencia militar? Y ocupa hasta tremenda cantidad de millones y fondos en espiar a denunciantes y no a los denunciados. O sea, qué bueno sería ayudar a la ministra Raerford espiando a los denunciados, a los conversadores. De hecho... Dígame... ¿Qué... qué... Escucho. Capitán, perdónenme que le interrumpa, pero ¿cuáles son las denuncias? Porque uno quiere saber cuáles son las corrupciones que usted denunció. Eso es... yo creo que es fundamental saberlo para que uno pueda decir, chuta, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo que usted denunció? ¿Qué corrupciones denunció usted, Capitán? Bueno, fueron aumentando en el tiempo. Al inicio fue algo que se puede ver como sencillo, pero sí da cuenta de lo sintomático. El 2015, en síntesis. El 2015 denuncié unas malversaciones de fondos que incluían a proveedores civiles que hacían regalos a los oficiales en desmedro de los soldados con cripto. Simultáneo a eso, una estafa que se hizo con soldados con cripto de escasos recursos y familias vulnerables de cobrarle elementos de abrigo. O sea, el ejército no tenía dinero, parece, para comprar elementos de abrigo. A los soldados se les cobró y para ellos sí era un monto relevante. Esas investigaciones se demoraron cuatro años en el tiempo. Luego, ya el 2016, denuncio que los generales me pasaron a un escalafón de complemento que es similar a la antesala al retiro. No cumpliendo la ley. O sea, ¿en qué minuto el general Martínez habla de la disciplina? Sí, el primer indisciplinado que participó en esa junta de generales que me pasa a complemento sin hacer presente nada y sin tener en cuenta mi calidad de denunciante. Luego, en el 2017, por distintas informaciones que me llegaban, había cuenta de que el general Martínez está a lo menos involucrado en hechos de corrupción como titular, como autor. Y esas son las 32 solicitudes que tengo ante el ministro Espina a partir ya del 2018, cuando pude tener más antecedentes de esto, porque nunca he querido caer, y bien lo sabe Daniel, en denuncia calumniosa. Nunca se me ha sancionado por denuncia calumniosa. Estamos hablando de denuncias gravísimas. Quizás podríamos conversar por interno de la cantidad de miles de millones que sí se están investigando y para no frustrar la investigación que está haciendo también la ministra Raer, porque tiene algunos de los antecedentes que le he dado. De hecho, la Comisión de Defensa el 9 de junio pasado ofició a la ministra para que dé cuenta de mi calidad de denunciante. Pero lo grave es que con esto... Sí, Daniel, te escucho. No, lo que me pregunto, a ver, si yo veo que la institución debe comprarle elementos de abrigo a los soldados, así, pero esto es bien bruto, yo le voy a poner en bruto, Capitán, para que la gente entienda, ¿no? La institución es la que los provee de todas... Así uno lo entiende, ¿no? La institución provee de todo a los soldados. Desde el fusil, las botas, los calcetines, el abrigo, todo, la cama, bla, 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 todo, ¿cierto? Porque está dentro de la institución. Y si de repente uno dice, a ver, usted le está cobrando un chaquetón, usted le está cobrando un chaquetón que tiene que darle gratis a un soldado, ¿eso es lo que me quiere decir? O sea, ¿quién le cobra? ¿Quién fue ese personaje que le cobra algo que la institución tiene que checar gratis porque es parte de su responsabilidad? Es como absurdo, ¿no? Claro, ¿no? Y realmente es perverso, o sea, estamos hablando, insisto, de soldados con criptos de muy escasos recursos y se lucra más encima con ellos, se les cobró de más. Después se acreditó en una declaración del mismo Capitán Recaval que les cobró esto, con autorización del Coronel Masallera, los dos activos hasta el día de hoy. Y tuvo una sanción menor el Capitán Recaval que dijo, sí, yo les cobré por la autorización de mi Coronel, y les cobré tres mil pesos, les cobré mil pesos de más porque teníamos que generar una ganancia. No. Y uno dice, bueno, ¿y ganancia para quién? Y tuvo una sanción menor el Capitán Recaval, sigue, insisto, en servicio activo, después de eso se fue al extranjero. Entonces esa es la cuantía de la sanción que puede tener alguien que realmente sí desprestigia al Ejército. Y el Coronel después, también yo hice una... como no fui escuchado, siempre hay que pensar, Daniel, a partir de la base, Mauricio también y Alejandra, y uno parte de la base de que representa a este tipo... yo no soy un denunciólogo, no. Uno representa, conversa con el mando, le dice, mire, esto es lo que está pasando, hagamos algo, ya después que no queda nada más que ellos no... no hacen nada, uno no quiere caer en la complicidad. Claro. Entonces por eso se ha denunciado ante distintas instancias. Y al denunciar eso, bueno, vienen todas estas represalias y lo más importante, algo que ni siquiera el ministro, que está en pleno conocimiento, hizo algo. Ascensos, en distintos años que los acredité, 2015, 2017, 2019, ascensos de gente que estaba procesada por fraude al fisco, procesada por fraude al fisco, confesos, confesos, o sea, sí, hay un sargento que dice, sí, yo recibí 3 millones del proveedor. Eso, ese es el nivel de declaración y están activos hasta el día de hoy. Y el mundo al revés. Y de ellos no se ha preocupado el comandante... Claro, claro, y de ellos no se ha preocupado el comandante en jefe de tramitar algún retiro, alguna sanción, estando en conocimiento de eso. El ministro también ha hecho vista gorda y el ministro no está para ir a los cócteles que lo invita a la Fuerza Armada ni recibir los regalos ostentosos que le pueden hacer, no. Está para controlar. Por eso que es el representante del presidente y puede tomar medidas disciplinarias con quien quiera. O sea, no puede desligarse a este tipo de cosas. Hay que recordar que del general Fuentealba, de 3.500 millones malversados y defraudados, y el general Oviedo, 4.500 millones malversados y defraudados, hay que recordar que ningún oficial denunció a esos generales. Ninguno. Todo partió por Mauricio Baibel, por una equivocación, una firma extraña, y así se fue, yendo con el hilo. Pero ninguno. Y eso es sintomático. O sea, ¿nadie se dio cuenta de lo que hacían los generales? ¿Nadie sabía? No, por supuesto que sabían todos, pero tienen el legítimo temor de denunciar. Y algo más sintomático aún. Hace muy poco, bueno, no tan poco, pero en diciembre del año pasado, el general Oviedo venía saliendo de la cárcel, todavía en calidad de procesado por 4.500 millones. Y el 19 de diciembre del año pasado, en la graduación de oficiales de Estado Mayor de la KM Guerra, es decir, quienes van a formar el alto mando, estaba, hay una foto con esto, se las puedo enviar también, estaba el ministro Pina, el subsecretario, dos generales en servicio activo, y como autoridad reconocida por protocolo, el general Oviedo. Ahí, frente a los oficiales que se están graduando de Estado Mayor. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con eso? Mire, el ministro avala que a 5 metros de él, hay un oficial que está procesado, un exoficial, comandante en jefe, con muy mala fama. Y ahí está el ejemplo, no se preocupe si usted comete lo mismo después como oficial, porque puede estar dentro de la autoridad y reconocido por el protocolo. Son señales nefastas, Daniel. Y yo aseguro que con esto que hizo el ministro conmigo, se cierra la puerta y se pone una labia a cualquier siguiente denunciante o eventual denunciante de algún hecho de corrupción. O sea, ¿quién va a querer ahora denunciar cualquier cosa que esté pasando adentro si la señal que se está dando es justamente que es todo lo contrario? O sea, aquellos que cometen... Es que más que ejército parece secta. Claro. Tienes toda la razón. O sea, yo digo, tú denunciaste y te ves para afuera. Es una secta, una secta. O sea, si además la plata fuera de ellos. Ya usáis más la plata que ustedes juntaron. Es plata de todos los chilenos. Nosotros sabemos la investigación que está haciendo la ministra con los generales Fuerza Alba y Oviedo. Ha avanzado mucho, gracias a Dios. Oviedo estuvo detenido. Y yo supongo que saldrá una sanción suficientemente fuerte como para que después no lo puedas parar al lado del ministro. Ahora, estamos hablando de un ministro que tampoco le interesa mucho parte de un gobierno que está empatando. Así también es un problema. Así que acá también no le interesa mucho. Yo estoy sorprendido porque... Yo mal. Un sargento dice, yo recibí tres millones de pesos, lo confesé y sigo en la fila. Entonces, ¿qué problema? Y entonces la secta dice, no, la secta se protege a sí misma nomás. Es que no puede ser... Daniel y Mauricio. Daniel y Mauricio. Que están actuando así. Sí. Escuchamos, claro. Sí. No, mire, la verdad que el ministro, incluso yo, ahí está el registro, desde el 4 de marzo del año pasado, donde yo le expongo al ministro, necesito audiencia ante usted para entregar documentos, archivos y pruebas que dan cuenta de que el comandante en jefe actual hace seguimientos en coordinación con la inteligencia a distintas personas. Y, bueno, y transcripción de llamadas telefónicas. O sea, yo no le estaba pidiendo al ministro ir a tomar un café ni conversar. Le estaba diciendo entregar documentos, archivos y pruebas. Y no, no le interesa, no le interesó. Y luego sale, por ejemplo, el mejor ejemplo que tengo es el 10 de agosto, que sale este espionaje que se hace a los denunciantes de corrupción. Y lo otro relevante es la... Yo denominé por escrito y denuncié a un general en servicio activo el 28 de junio de 2018 por avalar una red de protección a la corrupción. Porque no es coincidencia que distintos militares hayan ascendido, incluso estando en prisión preventiva. O sea, el ejército no sabía que estaban en prisión preventiva y los ascendió. Yo les comento que estuve en prisión preventiva entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre del 2015. Y cuando estuve ahí, uno de mis compañeros de celda era el Cabo Cruz, que gastó 2.500 millones en el casino, y el Cabo Cortés, que estaba procesado por el fraude de 360 millones de pesos. Los dos me contaban algo parecido, pero Cortés en especial me decía, mi capitán, yo sé tanto, sé tantas cosas de mis mandos, que se me ofreció ascender este año, cuando se me ofreció ascender este año, a principio de año, a cabo segundo, y bueno, ascendí y hasta se me subió el sueldo. No. Efectivamente, se le subió el sueldo, se le ascendió en prisión preventiva, el Cabo Cruz siguió recibiendo sueldo los dos años y medio que estuvo en prisión preventiva, entonces, no es coincidencia. No, no, no. Hay una red de protección a la corrupción. Imagínense, ahí, hablando del cartel de Cali, la ministra Rutherford tiene protección personal con cara de dinero, tiene una escolta. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Se está investigando el ejército o nadie más? Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A que le haga algo a alguien del ejército? Nada más. Nadie más. Por eso que está esa analogía del cartel de Cali, que yo estoy esperando, Daniel, bueno, Alejandra también sabe sobre temas legales, pero yo estoy esperando que el comandante en jefe del ministro me interponga en una querella por injurio y calumnia, lo estoy esperando, lo estoy pidiendo por favor. Claro, para poder ir al ministerio público. Para poder ir a eso, a demostrarlo, ¿no? Con papeles, con documentos. Y que esa acción se va a transformar en un delito del ministro por falta de servicio. Eso es lo que va a pasar. Así que lo estoy esperando, yo llevo varios días y meses hablando sobre esto y el ministro no ha hecho nada, teniendo un ejército de abogados. Un ejército de abogados. Sí, hay que explicar ahí una cosa que nos dice don Rafael, que es cierto, cuando uno imputa un delito a otro, está la posibilidad, ¿cierto?, de la querella, no por injuria, por calumnia. La calumnia es la imputación de un delito a otro. Esa es la figura penal. Y la forma que tú tienes de sacarte de encima esas acusaciones es que tú logres comprobar que es cierta esa imputación de un delito. Entonces, obviamente, don Rafael tiene razón. Estoy esperando que me presenten una querella por calumnia para yo probar que es verdad lo que yo dije. Y ahí se les da vuelta a todos. Tiene toda la razón, claro. Ahora, obviamente que frente a lo que nos ha dicho usted, y yo creo que el resultado, además, de lo que llegue al final de la conclusión de la ministra, Radeford, va a ser una intervención en el ejército. O sea, las auditorías, tiene que hacerse externa, tiene que haber una institución que realmente investigue los gastos de plata. Porque además, plata de todos los chilenos. Gracias a Dios, ahora ya no le estamos dando todo lo que sobra de la plata del cobre, ¿no? Pero estamos hablando de que hay gastos absurdos. El cuento de este cabo que se gastó tanta plata en Casino, una cuestión que es anecdótico porque pasó y eso fue impresionante. Hay otros personajes también con esta red de protección. Yo creo que el ejército va a tener que ser intervenido desde el punto de vista de la Contraloría, de sus platas, digamos, de cómo se gastan, de quién las gasta, todos estos pasajes comprados a nombre de las señoras, digamos, de los mejores hoteles, porque el Estado no tiene por qué, el Estado de Chile no tiene por qué pagarle los pasajes. Y ellos, los argumentos que daban, es que siempre se ha hecho así. Es que pensamos que era así. O sea, bueno, siempre hubo... Si fuera por eso, no se habría abolido la esclavitud. No sé, las mujeres no habríamos votado nunca. Es ridículo ese argumento, es tan absurdo. Es como... Ay, que me da una buena vida. Eso es el argumento que dieron los comandantes y jefes cuando decían, oiga, señora, ¿por qué se le pagaba el pasaje y la estadía en Francia? No, siempre se ha hecho así. Siempre le compramos los perfumes, siempre se le... ¿Qué onda? De verdad. Alejandro, y bueno, y sobre lo que dice Daniel, aquí es tan sintomático, insisto, que sobre los pasajes, cuando empezó esta lista de pasajes, agencias de viajes, y ya habían dos generales involucrados fehacientemente, el general Griffith y también el general Villagra, que ambos se fueron en lista uno, muy bueno, de excelencia, y voluntarios. Aquí no hay que sanciones, no. Los dos se fueron en lista uno y voluntarios. Pero lo que hay ahí es que el comandante en jefe actual ha dicho es que todos lo hacían. No, eso es falso. Eso es falso. No todos lo hacían. Yo estuve en comisión en Inglaterra, Bosnia, Haití, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Ecuador y Honduras. Jamás tuve contacto con una agencia de viajes. Nunca. Y tengo más comisiones de servicio que un general. Así que no, no todos lo hacían. Tan sintomático es que para defender esta posición no le bastó al general Martínez con todos los, el ejército de abogados que tiene, porque tiene un ejército de abogados. Tiene más, yo diría que tiene más de 100 ahí en la auditoría del ejército. Bueno, no le bastó con esos 100, sino que contrató y ofreció algo muy bueno al parecer. No sé si se acuerda, Daniel, de uno de los mejores penalistas de Chile, Jean-Pierre Matos. Sí. Contrató a Jean-Pierre Matos para justificar estos fraudes. Impresionante. Justificarlo, hacer un informe en derecho y le paga hasta el día de hoy, desde el 2018 hasta el día de hoy, eso es público. Cuatro millones de pesos, yo tengo el contrato. Cuatro millones de pesos mensuales. Tan atractivo fue lo que le ofreció el comandante en jefe actual, a Jean-Pierre Matos, que era abogado integrante de la Corte Suprema, con mucho contacto de la Corte Suprema, y lo llevó al Ejército. Él renunció a ser abogado integrante de la Corte Suprema y se lo llevó al comandante en jefe al lado de él. Asesor directo, el mejor penalista de Chile. Y pagado los cuatro millones por todos los chilenos, por supuesto. Capitán, ¿qué siente una persona que, yo me imagino, usted entró al Ejército porque le gusta esta institución, entra con toda la... tiene una larga carrera militar, y cuando se da cuenta que están pasando estas cosas y quiere mejorar una institución, resulta que se encuentra con esto, que lo destituyen, que es espiado, que son castigados. Y me dio preso, ¿ah? Sí, por eso digo, de verdad que... ¿qué siente una persona sobre esa institución hoy? ¿Cómo la ve desde esta perspectiva? Ahora. Bueno, Alejandra y Daniel, yo voy a intentar seguir defendiéndola, aunque sea desde afuera. Insisto, aquí sí hay algo que nos une a usted y seguramente a los auditores, que nadie puede querer algo malo para el Ejército de la Fuerza Armada. Yo no me imagino que alguien quiera algo malo, porque si no, nos va a todos mal. Menos en estos tiempos de pandemia. No, al contrario. Son cosas para poder mejorar. Y sobre la tradición militar, yo tengo una medalla de oro que se me otorgó como condecoración el año 2000 por ser el continuador de cinco generaciones militares, todas seguidas, todos generales, un bisabuelo comandante en jefe entre el año 50 y 52, 1950-1952, parientes de la Guerra del Pacífico también, condecorados. Y algo relevante, a propósito de la contingencia y de los generales Govío y Fuentealba. Ninguno de mis familiares, cuestionado por hechos de corrupción, ni menos violación a los derechos humanos. Y mi bisabuelo, que fue comandante en jefe, falleció con una casa modesta y un auto también bien modesto. Nada más. Ahí está en el registro civil su patrimonio. Así que hay que tratar de mejorar este tipo de cosas. Y yo quiero aquí argumentar también que el ministro ha hecho un decreto inválido de mi retiro. Porque el retiro de los oficiales lo dispone el presidente de la República. Así que estamos esperando eso también con mi defensa. Sí, es una potestad exclusiva del presidente de la República. Ahí Daniel me va a entender que es en el artículo 32, claro, numeral 16. ¿Y a usted, capitán, ¿le gustaría volver al ejército? O sea, ¿que lo reintegraran a las filas? Sí, miren, Alejandro, mi problema es con... Lamentablemente es... Y lo ha tomado él como algo personal, el comandante en jefe. El resto es tan... Es tan jerarquizado que si el comandante en jefe dijera hoy día, mire, vuelve Harvey, nadie le dice nada, nadie lo molesta, sería extraordinario. Todos van a cumplir la orden. Así es jerarquizado. Y ese es el primer problema del ejército. La jerarquización absoluta. Y hasta el 2018 yo estuve en la división Doctrina sin ningún problema con mis padres, con mi superior directo, que era un coronel, ningún problema. No hay persecución. Pero cuando la persecución viene del comandante en jefe... Imagínense que yo salía absuelto, Daniel y Alejandra, salía absuelto de la sedición el 11 de junio del 2019. El comandante en jefe no se le ocurrió nada mejor porque tiene una potestad lamentable, potestad y feble del Código de Justicia Militar de que podía apelar y se le ocurrió. Y él apeló como comandante en jefe. Apeló para que la Corte Suprema me condene a cinco años de cárcel. Efectiva. O sea, no fue una señal suficiente para el general Martínez que cinco jueces de la Corte Marcial me absolvieran, cinco cero, de todo cargo de sedición. No, eso no fue una señal para el comandante en jefe. Él tenía que apelar y mantenerme hasta el día de hoy en calidad de procesado. Increíble. Hasta el día de hoy. Bernardo Enríquez dice que presencié la entrevista que tuvo el capitán en la comisión de defensa. La postura de algunos parlamentarios, vergonzosa, no se condicen con el espíritu de deber y servicio público que uno espera de las autoridades. El capitán fue concreto y certero en sus respuestas. Se nota que está preparado para la afrenta. Pone. Iris Montesinos dice fuera espina, es un corrupto como todos los del gobierno. Noelia Martínez Garrido, yo pregunto, ¿alguna vez serán castigados los corruptos del ejército o el gobierno meterá todo bajo la alfombra? Por lo menos en la opinión pública capitán Harvey sí tiene bastante claro lo que está pasando, ¿no? Sí, hay algunos que no han entendido, algunos que envían mensajes anónimos, no, si el capitán tiene muchas sanciones y antecedentes, eso es falso, totalmente falso, también lo expuso en la comisión de defensa, no es así, sino cómo se explica que alguien ha estado en tantas comisiones de servicio afuera, con el aprecio de los soldados, de hecho, en lo legal también, en la sentencia de la sedición, dice que no se me aplica una pena privativa de libertad superior a cinco años y un día efectivo, en atención a su reprochable conducta funcionaria como militar, o sea, ya qué mejor ejemplo de haber estado impecable hasta antes de la denuncia, y también en atención al aprecio que demuestran las declaraciones de sus subordinados, de los soldados. Así que, claro, es complejo. Yo creo que usted... Daniel, nos queda un minuto. Sí, no, por eso, yo creo que el capitán Harvey ha hecho un acto de valentía al denunciar en la institución que tanto quiere en la corrupción, habla muy bien de usted, y habla muy mal de cómo estamos en este estado. Yo creo que esto tendría que tender a solucionarse cuando pase este comandante jefe y cuando pase este ministro de defensa, digamos, eso es lo que uno entiende de las actuaciones de ellos mismos. Eso no más... Sí, no, y gracias por haber estado con nosotros. Gran conclusión, Daniel, y sí, pues, capitán, bienvenido a la voz de los que sobran, muchas gracias por haber estado con nosotros. Parece que usted de los que sobran también, pero no, de los que faltan, de los que faltan, que sean personas valientes que denuncien lo que pasa al interior de sus instituciones. Alejandra, ¿puedo decir lo último? Sí, claro. Hacer un llamado, si le pueden informar sobre este programa imparcial al presidente, y hacer un llamado al presidente a que cumpla su premisa de la tolerancia cero a la corrupción, si no queda en un discurso muy lindo, pero hay que botarlo a la basura. Así que ojalá que el presidente Piñera pueda dejar sin efecto este retiro. Muy bien, muy bien, se hace la apelación entonces, hoy hemos interpelado a la subsecretaria Daza, ahora terminamos interpelando al presidente de la república, compartimos también esa interpelación, así que le mandamos un abrazo enorme, muchas gracias Capitán Harvey, Daniel.